Hola, maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. Vamos a seguir para ayudarle a descubrir lo que se preguntan acerca de las celebridades en nuestra página. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. P. Usted está en la dirección correcta donde se puede acceder instantáneamente a las últimas noticias. Kan Yaman, el reconocido actor turco que ha capturado los corazones de millones de personas a lo largo de su carrera, ha vuelto a ser noticia, pero esta vez no por su próximo proyecto televisivo ni por sus compromisos laborales, sino por una declaración que dejó entrever algo más personal. El actor, quien ha sido objeto de especulaciones sobre su vida amorosa desde hace años, recientemente compartió sus pensamientos acerca de las vacaciones, revelando un aspecto más íntimo de lo que significa para el disfrutar de un descanso lejos del trabajo. Me encanta irme de vacaciones, pero con la persona que quiero, fue la frase que causó revuelo en los medios y generó una oleada de rumores y preguntas sobre quién podría ser esa persona tan especial para el actor. En la entrevista en la que hizo esta confesión, Kan Yaman habló con naturalidad sobre su apretada agenda y lo difícil que a veces resulta encontrar tiempo para desconectarse del ajetreo diario. Como una de las estrellas más solicitadas en Turquía y ahora en Italia, donde ha estado construyendo una sólida carrera, Yaman admitió que los compromisos profesionales a menudo lo mantienen alejado de las cosas simples que le brindan felicidad. Mi trabajo es increíble, me da muchas oportunidades y experiencias únicas, pero también puede ser agotador, comentó el actor, reflexionando sobre el equilibrio que ha tratado de mantener entre su vida pública y su vida personal. A lo largo de los años, el actor ha sido visto en diferentes destinos de vacaciones, desde playas exóticas hasta ciudades europeas llenas de historia y encantó. Pero, a pesar de lo que las imágenes muestran, Kan Yaman dejó en claro que para él las vacaciones no son sólo una cuestión de cambiar de lugar. No se trata sólo de ir a un lugar hermoso. Para mí, lo importante es con quien comparto esos momentos, explicó, subrayando que el verdadero valor de una escapada está en la compañía más que en el destino en sí. Esta declaración encendió la curiosidad de sus fanáticos, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre quién podría ser la persona que ya mantiene en mente al hacer este comentario. Durante mucho tiempo, el actor ha sido vinculado sentimentalmente con varias figuras públicas, entre ellas, sus compañeras de reparto en las series en las que ha trabajado. Sin embargo, Yaman siempre ha sido reservado cuando se trata de su vida amorosa, manteniendo un perfil bajo en cuanto a sus relaciones y evitando confirmar los rumores que circulan en los medios. Al ser consultado sobre este tema, Kan Yaman evitó dar nombres, pero dejó entrever que en este momento de su vida, el deseo de compartir experiencias con alguien especial es más fuerte que nunca. He llegado a un punto donde las relaciones y las conexiones personales tienen más importancia que nunca. El éxito, los proyectos, todo eso está bien, pero al final, lo que más valora son los momentos que compartes con las personas que amas, confesó con una honestidad que pocas veces ha mostrado en entrevistas anteriores. Y es que, para un hombre cuya vida está constantemente en el centro de atención, encontrar esos momentos de paz y privacidad no es tarea fácil. Kan Yaman reconoció que la fama puede complicar las relaciones y que a veces es difícil saber si las personas que se acercan a él lo hacen por quienes o por la imagen pública que proyecta. Es un desafío, porque quieres confiar en las personas, pero también tienes que proteger tu espacio personal. A veces, encontrar a alguien que esté dispuesto a estar contigo por quien eres realmente, y no por lo que representas, es complicado, dijo con cierta melancolía en su voz. A pesar de los desafíos, Yaman expresó su optimismo respecto a las relaciones y la posibilidad de compartir su vida con alguien que realmente lo entienda. No es imposible, solo es cuestión de encontrar a la persona adecuada. Alguien que te apoye, que entienda tus compromisos, pero que también valore los momentos en los que puedes desconectarte y ser simplemente tú, explicó. Estas palabras dejaron claro que, para el actor, las vacaciones perfectas no son aquellas llenas de lujos y destinos exóticos, sino aquellas en las que puedes ser el mismo, lejos de las cámaras y el estrés del trabajo, con una persona que lo haga sentir en casa. El actor también aprovechó la oportunidad para hablar sobre la importancia de desconectar y cómo las vacaciones le permiten recargar energías y reconectarse consigo mismo. Es necesario desconectar de todo de vez en cuando, para poder volver con más fuerza. No solo físicamente, sino mentalmente, afirmó Yaman. Según explicó, el trabajo en el mundo del entretenimiento puede ser muy exigente, no solo por el ritmo de los rodajes y los compromisos, sino también por la constante exposición mediática. Hay momentos en los que siento que necesito escaparme, salir del ojo público por un tiempo y simplemente disfrutar de lo que la vida tiene para ofrecer, comentó. En ese sentido, Khan Yaman destacó que, cuando tiene la oportunidad de tomar unas vacaciones, prefiere destinos tranquilos y apartados, lejos del bullicio de las grandes ciudades y los lugares turísticos llenos de gente. No busco la atención cuando estoy de vacaciones. Quiero paz, tranquilidad y privacidad. Es mi forma de recargar energías y volver a conectarme conmigo mismo, explicó el actor, revelando una faceta más introspectiva y espiritual de su personalidad. Si bien Yaman ha mantenido en secreto el nombre de la persona con la que desea compartir estos momentos, muchos especulan que podría estar refiriéndose a alguien que ha estado presente en su vida recientemente. Los rumores sobre una posible relación con una actriz italiana han estado circulando desde hace meses, pero el actor ha evitado confirmar o negar estas especulaciones. En cambio, ha preferido mantener el enfoque en su carrera y en los proyectos que tiene en marcha tanto en Italia como en Turquía. Sin embargo, no es la primera vez que Khan Yaman habla sobre la importancia de tener a alguien especial en su vida. En entrevistas anteriores, el actor ha mencionado que, aunque su carrera es una parte fundamental de su vida, lo que realmente le da sentido a todos son las conexiones personales. Al final del día, todo se reduce a las personas con las que compartes tu vida. El éxito es importante, pero sin alguien con quien compartirlo, pierde parte de su valor, reflexionó en una ocasión. Mientras tanto, sus seguidores siguen apoyándolo incondicionalmente, esperando con ansias cada nuevo proyecto en el que el actor se involucra. Aunque la vida personal de Khan Yaman sigue siendo un misterio en muchos aspectos, su honestidad y apertura sobre temas como el amor, las relaciones y la soledad han resonado profundamente con su público. Yaman ha demostrado que, a pesar de su fama y éxito, sigue siendo una persona con deseos, sueños y desafíos comunes a muchos. En última instancia, lo que quedó claro de la entrevista es que Khan Yaman valora profundamente las relaciones auténticas y que, aunque disfruta del éxito y las oportunidades que su carrera le ha brindado, su felicidad está ligada a las conexiones personales. Me encanta irme de vacaciones, pero más que el lugar, lo que realmente importa es con quién estoy. Esa es la verdadera esencia de unas buenas vacaciones, concluyó el actor, dejando a sus seguidores especulando sobre quién será esa persona especial con la que compartirá sus futuros viajes. Sí, queridos seguidores, hemos llegado al final de nuestro vídeo. Gracias por seguirnos. Permanezcan atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en ser avisado de nuevos vídeos, mantente sano, adiós.